En un comunicado enviado por el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, se dice que el sacerdote J. Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, fue suspendido, ya que en repetidas ocasiones había sido amonestado, por lo que a partir del 4 de septiembre se le anuló el uso de sus licencias ministeriales, por lo que se indicó a las parroquias no invitarlo a ejercer alguna celebración eucarística o de algún sacramento. Asimismo, se dijo que, si continúa ejerciendo, se hará credor a las penas establecidas en el derecho canónico, señaló el comunicado enviado a las distintas parroquias de la diócesis. En redes sociales se había difundido un video donde insulta en repetidas ocasiones a Diego Sinué, gobernador del estado de Guanajuato, y al fiscal Carlos Amarripa, luego de la violencia que se generó en el municipio de Tarimoro, donde también hablaba de la masacre de 10 personas y al menos 5 más en diferentes hechos de dicho municipio, por lo que exigía trabajo por parte de las autoridades. Mataron a 10 jóvenes en un billar, Tarimoro, Guanajuato. Al día siguiente mataron al hijo del mecánico, no quiero decir sus nombres, porque es odioso. Y al otro día, una pareja joven. Estamos peor que en la revolución, estamos peor que en tiempo de los cristeros. Y ese gobernador dice que no revuelva la política con la seguridad. Si el gobierno lo primero que debe hacer es la seguridad. Y todavía los obispos de Trapuaz, que nos apoyan, ¿cómo ven? Toda la culpa se le echa en el abogado. Y ellos pueden decir lo que han hecho, pero el padre Pistolas no. Aunque me maten parientes, aunque estén a dos cuadras de mi casa, y es un tío de sangre lío, no puedo hablar. No, estamos peor que en guerra. Yo no sé por qué ese tío gobernador no se jodió a Tiznada. Zambarripa. Los toma prisioneros y los suelta al día siguiente. Que a toda la madre, ¿verdad? No, no, hijos. Yo no puedo callar esas cosas. Esas cosas son de vida y muerte. Son cosas de seguridad, no es de política. Que nos dejen traer una pistola y a ver a cómo nos toca. En otro video difundido en redes sociales, el padre Pistolas señala las causas por las que fue suspendido, entre ellas cobrar por bautizos, decir groserías y hablar de política, además de que no ha pagado impuestos. En los años pasados, ninguna carta que me suspendían. Causas que porque hacía bautismos y primeras comunidades de otras parroquias y que les quitaba el dinero a los padres. Pero resulta que si en uno el derecho canónico, es obligación de todas las personas que vengan a verme, aunque sean de otra parroquia, y no es un delito, es un deber y es un acto de caridad. Y yo no voy a dejar de hacerlo, aunque digan que está mal. Que digo maldiciones, si está mal y voy a procurar corregirme, pero eso no amerita que suspendan a un padre. Todo el mundo habla así. La palabra... Todo el mundo lo dice. Yo lo hacía con un afán de... Pues de que la gente me entundiera, yo hablo como el pueblo, pero que el pueblo ya no van a decir maldiciones. Los curas ya no van a robar, ni andar de enamorados, ni andar borrachos. Y que los políticos ya no van a robar, a ver si es cierto. Le tomo ya... No, los pelo no hablar de ellos. Por lo menos un tiempo. Y luego la tercera acusación era que... Que no he pagado los impuestos. Hombre, pago más de 40 mil pesos al año. Y tengo los recibos, pero los encargados, los superiores, ni siquiera han ido a ver a la tesería, a ver si pago o no. Entonces, ya se están echando para atrás, el obispo auxiliar, dijo, ya no quiero saber nada de ti, a mí no me metas, y yo no tengo nada contra ti, ya no vuelvo contigo. Entonces, el único que... Se llama igual que el burro de... De la Inde María, no quiere decir su nombre, porque luego se enoja. Y me perdió una tregua de un mes, mientras se arreglan las cosas. Y mientras, como mandaron cartas a todas las parroquias que yo no podía celebrar misa, los que me tiraban ya se fueron de la región. Y el único que me sigue tirando es el cura de Guandacareo, pero resulta que él hace 10 misas cada domingo, cuando se permiten nada más 4, y se roba un millón y medio del señor del amparo, y yo no quiero meterme con él, es un menso y que haga lo que quiera. Y desde antes decía que mis misas eran inválidas, mis bautismos, que yo estaba suspendido. Ahora, verdaderamente, si me mandaron una carta, pero que me hagan un juicio y que me acusen, pues, este, seriamente, para yo defenderme. Es la tercera vez que me hacen lo mismo. Y el último me dicen, ay, discúlpenos, te perdono y perdóname públicamente, ya, ya cuando uno se acaba y pues nos hacen gastar, nos hacen ir a tomar la catedral, nos hacen, este, nos queman, pero al final de cuentas, pues, se ratifica. Yo ahorita estoy curando más de mil gentes de cáncer, les doy carnitas, vienen de toda la república y de otras naciones, lo mismo de próstata y lo mismo de leucemia, que es cáncer de sangre, y es lo que más me interesa. Entonces, este, bueno, me importa mucho, pero me importa más esto y yo quería hacer este video para informarles.